hola qué tal mis amados colegas del arte hoy estaremos dibujando a maria cela álvarez si quieren ver cómo hago los bocetos vean mis otros vídeos ya que en esta ocasión no grabé el boceto dios le bendiga y no olvide suscribirse y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!